¡Listo! ¡Listo! Gracias, Rafa Dicolorizado ¿Cuándo habían visto una motocross hasta refugio? Solo nosotros, partner Se nos ocurre A Fernando, es un cabrón Pues ahí va, el buen Fer Haciendo cumbre Una motocross 230 Hacia el refugio Esa parte naranja que pueden ver acá Mientras Mi buen Fer Lleva al equipo Y nosotros por acá Miren, por allá abajo Vamos a ponerle el zoom Ahí va el Fernando Vamos a hacer más zoom Listo Ese puntito que ven por allá Es Fernando Veitia O hacia el Refugio Allá arriba Ya las condiciones del terreno son muy Arenosas En esta parte En esta parte si se puede Sin embargo, abajo es como Peor que meter la motocicleta En la playa Al fondo pueden ver El Y el observatorio Pues para allá El océano pasillo Estamos haciendo cumbre encima de México Me llamo Rafael Me llamo Rafael Venimos hoy con Fernando Estamos haciendo equipo Pues tranquilo ya Si me equipo Si son como unos 20 kilos en la espalda Yo voy como pajarito Podría llegar corriendo allá arriba Esa es parte de la logística Vivir en la montaña Una buena logística Y un poco de creatividad Digamos Se necesita tener gusto Te amo Por lo que uno hace Para hacer este tipo de cosas Están divertidas y sanas Nada más el combustible Son las piernas Que llevamos El corazón Y la camadería Vamos a seguirle dando Que hay que llegar rápido Pues una corridita No estaría mal para Empezar a climatarnos Porque mañana Seguimos a las 4 de la mañana Pues saludos Desde Pico Orizaba, Veracruz Deporte 6 AM Fernando Vitia y Rafael Zavala Bye